Al despertar por la mañana, se canta con el corazón al Señor, por su amor y bondad. Todos unidos alabemos al Señor, aleluya, 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 por este nuevo día, hasta que nos cuidaste. Tuya es la victoria, hoy es un día de bendición, aleluya, amén. Al contemplar el mundo entero y su creación, te damos dolor, oh Señor, por tu inmenso poder. No hay otro Dios como el que tenemos aquí. Aleluya, 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 por este nuevo día. Hasta aquí nos cuidaste, tuya es la victoria, hoy es un día de bendición, aleluya, amén. Como las flores que perfuman al Señor, cantamos a Dios, por tener un enviado de Dios. Porque la obra más perfecta, esta es, aleluya, 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 aleluya. Por este nuevo día, hasta que nos cuidaste, tuya es la victoria. Hoy es la victoria, hoy es un día de bendición, aleluya, amén. Amén, amén, amén. Amén.